Pero prométeme que me avisarás cuando llegue mi papá. Claro, cariño. Yo te aviso, no te preocupes. Confío en ti, Gumus. Está bien. Corre. La hora de la verdad. De Katy. ¡De Katy! ¡Gol! ¡Berg! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Berg! ¿Sí, cariño? Bajaria está enferma. Anda a ver cómo está. ¿Qué? ¿Qué? Bajaria está enferma. Está bien, cariño. Ya voy a verla. Vamos, uno más, uno más. ¡Berg! ¡Estoy hablándote! Vamos, vamos a ganar, vamos a ganar. Falta tampoco. Vamos a ganar. ¡Berg! Está bien, cariño. Está bien. Está bien. Ya voy. Ya voy. Anda, adelántate que yo ya voy. Pásalo. Pasa el balón. Vamos. ¡Gol, sí! ¡Gol, gol! ¡Eso es! ¡Eso es! La puerta está abierta. Ven, pasa. Oye, Nur. ¿Qué te pasa? ¡Anotamos! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven!